Llegados a este punto ya tenemos nuestra pelota de color verde que se mueve de izquierda a derecha con una velocidad y que rebota en cada uno de los bordes. Como veis, respecto al vídeo anterior lo único que he hecho es añadir esta condición de aquí, que hace que rebote en el borde de arriba y de abajo. Ahora vamos a dibujar la barra. Para dibujar la barra tan solo voy a cambiar el color, lo voy a poner de color azul y vamos a dibujar un rectángulo. Lo dibujaremos, por ejemplo, en una X10, una posición 100, con un 30 de ancho y un 90 de largo, o un 180 de largo mejor. Aquí tenemos la barra. La posición de la barra va a variar solo en Y, es decir, este 100 va a ser la posición que va a variar. Así que vamos a hacer una variable que se llame algo así como Y de la barra 1 y le vamos a poner esta Y de la barra 1 aquí. Esta barra se va a mover con una tecla. Por ejemplo, cuando pulsemos la S va a bajar hacia abajo y cuando pulsemos la W va a subir hacia arriba. Así que vamos a crear la función Point Key Preset, que se llamará de forma automática cada vez que pulsamos una tecla. Y le decimos que si la tecla pulsada es una S, queremos que a la Y barra 1 le sume, por ejemplo, 3. Y si la tecla pulsada es una W, le diremos que reste 3. Cargamos y ya tenemos que con la S baja y con la W sube. 15. Y si la tecla pulsada es una T, que se llama 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 T y que se llama T. Hagamos una segunda barra. le ponemos su variable y añadimos otras dos teclas más en este caso vamos a hacer que sean las flechas de arriba y las de abajo paro vuelvo a ejecutar y tenemos una barra que sube y baja con las flechas y otra con la s y la w vamos a cambiar esta variable de aquí y vamos a cambiar la barra para que la pinte en el otro lado de la pantalla ahora tenemos esta barra derecha y la otra barra a la izquierda lo que nos podemos encontrar es que no podemos pulsar las dos teclas a la vez para poder controlar esto utilizaremos la función keypress y la función keyrelease la función keypress se va a activar cuando apretamos una tecla y la keyrelease se va a activar cuando dejamos de apretar la tecla así que lo que vamos a hacer es crear cuatro variables de tipo boleano que valen cierto o falso le vamos a llamar s v arriba y abajo y vamos a hacer que cuando pulsemos la tecla s la variable s se ponga a truck a cierto cuando pulsamos la tecla w haremos que la variable w se ponga tru cuando pulsamos la tecla arriba que se ponga a tru y cuando pulsamos la tecla abajo que su variable se ponga tru y en el keyrelease lo que vamos a hacer es que cuando dejamos de apretar una tecla o la otra haremos que esas variables se pongan a false de esta forma hemos introducido como una capa nueva el keyrelease y el keypress no modifican las barras sino que simplemente modifican esas variables que me dicen si están apretadas las teclas o no después dentro del programa le diré que si la tecla a la variable a está en tru es decir que vale uno es decir que está apretada la le voy a decir que la barra uno no la barra dos se le reste por ejemplo un tres y esto mismo haré con cada una de las de las variables boleanas que hemos hecho aquí debajo vamos a comprobar la a la b la w y la s y la b sumaría tres la w restaría tres pero a la primera variable y esta sumaría tres vamos a comprobar y ahora como podéis ver puedo pulsar las dos teclas al mismo tiempo se apretan las dos teclas al mismo tiempo y ahora como podemos ver